Además del cáncer de próstata y de colon, el cáncer de pulmón es de las enfermedades oncológicas que primordialmente afectan al varón, señaló en un comunicado el neumólogo Rubén Santoyo Ayala. Debido al tabaquismo hay una prevalencia mayor en los hombres, sin embargo. Hay que decir que cada día hay más mujeres fumadoras y se empiezan a emparejar las estadísticas entre ambos géneros, destacó el subdirector médico del turno nocturno en el Hospital de Especialidades del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, en Jalisco. Según cifras publicadas por la Organización Mundial de la Salud OMS, en 2012, cada año se dan 1,8 millones casos nuevos de personas que padecen la enfermedad. En México, se diagnostican más de 234.000 nuevos casos de cáncer de pulmón por año, de los cuales más de 121.000 son de varones y aproximadamente 112.000 de mujeres. Santoyo señaló que, alrededor de una de cada cuatro muertes por cáncer se debe a cáncer de pulmón, de hecho, se habla de que hay más personas que mueren por cáncer de pulmón que por cáncer de próstata, colon y D. Seno, apuntó que diversos estudios han señalado que las probabilidades de que un hombre adquiera cáncer en su vida son de 1 en 15, mientras que en la mujer son de 1 en 17, incluyendo a fumadores activos y pasivos. Recordó que el principal factor de riesgo para cáncer pulmonar es el tabaquismo, aunque existen otros como la exposición a agentes cancerígenos. Además, otros factores que pueden facilitar el cáncer de pulmón, son la herencia familiar, los altos niveles de contaminación en el aire, exposición a altos niveles de arsénico en el agua potable, y radiaciones. El cáncer de pulmón, insistió, ocasiona alta mortalidad y de hecho hasta 90% de los pacientes llegan a recibir atención médica en estadios tardíos cuando su enfermedad ha avanzado considerablemente. Según la OMS, solo uno de cada cuatro casos llega a diagnosticarse a tiempo para alcanzar la cura. Añadió que es importante que las personas dejen de fumar cuanto antes para limitar su daño y aún mejor que eviten consumir tabaco, ya vez que las complicaciones pueden aparecer años después de haber dejado el hábito. F en esta nota, Cáncer de Pulmón Día Nacional de Cáncer de Pulmón Salud de los Hombres